Es para mí un gusto, señor presidente, en la comuna de Pucarabato, que haya hecho esta obra para la colonia Vicente Guerrero, ya que es de gran importancia. Esa calle la vamos a pavimentar. Entonces, sientanse contentos, sientanse seguros que esta calle se va a pavimentar para que este traccionamiento, Vicente Guerrero, que esté muy bien. Todo esto se va a mejorar. Tenemos planeado también meter en lo que es todo el resto de la colonia, hacer el cambio de sistema de agua potable y, ¿por qué no empezar a ver alguna calle para pavimentar? Y decirles que en Pucarabato estamos trabajando, y estamos trabajando bien. Recordarles que si en Pucarabato le va bien, le va bien a toda la región de la tierra caliente. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.